Voy a entrar Flores, lo haces y se acabó, ¿comprendes? No puedo escucharte Quédate en el auto y espera la señal o te quitaré la placa, ¿me escuchaste? ¿Qué pasa, entramos? No, no entren, no entren, nadie se mueva, es una orden ¿Qué pasa, carajo? ¿Drog? Oye, amigo, mi primo se volvió loco Escúchame, no hay alternativa ¿Cómo dices? Solo hay que entregarnos y ya, contratar un buen abogado y empezar a orar Olvídalo, ¿estás loco? Prefiero morir que cumplir cadena perpetua, entiéndelo La única razón por la que quería cerrar el trato de Crack era para encerrarnos Ya lo sé, ya lo sé Si lo sabes, ¿por qué dudas? Podemos matarlo fácilmente Hagámoslo, claro que podemos matarlo, ahora mismo Solo necesitamos valor ¿Lo hacemos? Sí No te escucho, dímelo, dímelo ¿Lo hacemos? Sí, lo haremos ¿Lo hacemos? Sí, lo haremos ¿Lo hacemos? Sí, sí, lo haremos ¿Lo hacemos? Sí, sí, lo haremos Te llamas Rolando ¿Cierto? No pierdas el tiempo Rolando, no tengo nada contra ti Escuché tu nombre apenas hoy Lo siento, hermano Si a Troc lo encierran, dirá todo lo que sabe de mí Y no quiero ir a la cárcel ¿Sabes qué le hacen a los policías en la cárcel, cierto? Tal vez tengas coca en tus venas, hermano Cuando el fiscal lo descubra, no podrán condenarnos Ni siquiera lo intentarán Tea, ¿dónde está Troc, Troc Thomas? ¿De qué se trata eso? ¡Al suelo, policía! ¡Al suelo! ¡Dea! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Espera! ¡No dispares! ¡Pero, miña! ¡Espera! ¡Al piso! ¡Tranquila! ¡Tranquilízate! ¡Tranquila! ¡Al suelo! ¿Tú quieres morir? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Pon las manos sobre la cabeza! ¡Al suelo! ¡No dispares, tranquila! ¿Dónde está? ¡Dime dónde está! ¡Policía! ¡Tire el arma! ¡Dea, tira el arma! ¡No es de la DEA! ¡Trata de engañarnos! ¡Suelta el arma ahora! ¡Tírala o disparo! ¡Tire esa arma ahora! ¡Tírala al piso! ¡Están rodeados! ¡Tire el arma! ¡Cállese, señora! ¡Ponga el arma en el piso! ¡Ahora! ¡Al piso, al piso! ¡De acuerdo, ya voy! ¡Espósate a él! ¡Ahora! ¡Ahora, espósate! ¡Claro, claro! Bendito sea. Ya entraron, Bobby. Se acabó. ¿Y las llaves? Papá, ¿es el tío Jorge? ¿Eres tú, tío? Voy a verlo. No, 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 Joey. Quédate aquí. No te muevas. Siéntate, Miguelito. ¿Sabes? Tu padre jamás quiso esto para ti. Él creyó que tú crecerías y serías doctor o un abogado. No confíes ni en tu sombra. Ni siquiera en tu propia familia. Nadie confíes. A Chato no lo han visto desde anoche. Debemos encontrarlo antes que la policía. Busquen en todos los escondites que tiene. En cada choza, en cada edificio abandonado. Si el cuerpo de la Zareno no ha aparecido, puede que aún siga vivo. No puede pasar. ¿Ustedes no saben quién soy? ¿Saben quién soy yo? Senador. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a mi sobrino? Senador. No tengo nada que ver con la desaparición del jefe. Mentiras. Pinche narcotopil. No eres más que una mentiga basura. Igual que tus tíos. Y tu abuelo también. Escúcheme. Quiero encontrar a su sobrino tanto como usted. Dime dónde está ahora mismo. En este instante, o haré que el gobierno acabe con ustedes. Cuando termine contigo, pedirás limosna para alimentar a tu familia. Llévatelo. Estás advertido. No. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El gobierno está tratando de acabarnos y te sientas aquí como si nada ¡Levántate! ¿Dónde está Chato? No lo... ¿Dónde está? No sé dónde está Creí que podrías encargarte de la corporación Y no puedes ni controlar a tu hermano Nadie puede... Controlarlo ¡No me contestes eso! No eres estúpido, Miguel El senador tiene mucho peso político Ni siquiera mis amigos en la Ciudad de México responden a mis llamadas Solo hay una cosa que hacer para acabar con esto No, tío Chato debe morir Ya dije No Tú dices que no Para tus machos, tío Don Miguel Cierra la puerta ¿Quieres hacerte cargo? Ya es tarde, tío Lo haremos a mi modo ¿Qué modo? ¿Qué harás al respecto? No dejaré que destruyas lo que esta familia creó Si no solucionaste esto antes Me encargaré yo, Miguel A mi modo ¿Has protegido a gente muy importante, Gerardo? Nuestros clientes son confidenciales Pero llevas tiempo en esto Te ves muy joven ¿Desde cuándo lo haces, eh? Tenemos una gran variedad de jitomate rojo A un precio especial ¿Qué me decía? Que desde cuándo trabajas en seguridad Hace una semana Trabajé en la oficina del comisario Durante ocho años Oh, qué bien Jamás sé cuándo están maduros Mi padre hacía esto Jamás le pregunté el secreto Esa es una de las mil cosas De las que jamás conversamos ¿Te llevas bien con tu padre? Ah, ya sé No debería hablarte Te distraigo, ¿verdad? Creo que tu trabajo es estar alerta A lo que sucede aquí Puede hacerlo Sí Se siente extraño caminar los dos Acompañándonos Me parecería raro Si no nos dijéramos nada ¿Cómo es que generalmente tú... Entiendo Sí Es mi primera semana Ah, es la primera Tomates Tomates, 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 tomates ¿Qué les está pasando? Deberían ser rojos Y jugosos también Ahora son como pelotas de tenis Entraron al inmueble ¿Qué te parece? La policía no ha dado los nombres De los dos hombres asesinados Pero dicen que ambos Están relacionados con Darrell Thomas Que ahora está bajo custodia federal Thomas, un exitoso productor de discos Y que era el objetivo De una larga investigación Por venta de drogas También conocido con el sobrenombre de Truck Darrell Thomas fue el corredor estrella De su equipo en la preparatoria ¡Suscríbete al canal!